Bienvenidos. La Biblioteca Analuz y Linguer de Bustamante presenta la poesía Pastorcita. Pastorcita. Pastorcita perdió sus ovejas y quién sabe por dónde andará. No te enfades que oyeron tus quejas y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas que traerán sus colas y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida y soñándolas oye bala. Se despierta en la llama enseguida y engañada se tiende a llorar. No llores pastora, que niña que llora bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando que ha de verlas bien presto quizás. Y las vio, mas dio un grito observando que dejaron las colas detrás. Mis ovejitas, pobres raboncitas, ¿dónde están las colas? No las veré más. Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó. Cuando un gajo de un viejo castaño, cargadito de colas sañó. Secándose al viento, dos, tres, hasta cien dos. Allí, una tras otra, colgadas las vio. Y un suspiro y un golpe en la frente. Y ensayó cuanto pudo inventar. Miel, costura, varía de ingredientes, para tanto rabón remendar. Miel, costura, bolita de cada ovejita y al verlas como antes, se cruzó a bailar. Conozcamos el significado de las palabras nuevas. Enfades, sentimiento de disgusto. Balar, es el sonido que hacen las ovejas. Presto, significa pronto o enseguida. Raboncitas, significa sin rabo. Castaño, nombre de un árbol al final de cuyas hojas hay una especie de colgante. Ingrediente, cualquier cosa que entra con otras en un compuesto como los ingredientes de la comida. Gracias por visitarnos. No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete. ¿ within number de cuestiones de la comida? Impeñame, quizá. ¿Cómoikan en el camino? Gracias.